Estamos ready corillo y hoy en Atabay TV vamos a estar hablando de la película Tenet que estrena en Puerto Rico el 1 de octubre traída de ustedes por Warner Brothers dirigida por Christopher Nolan protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson Las personas que son bien fanáticas de Christopher Nolan ya me imagino que están bien pompeados por ver esta película que al fin va a salir en Puerto Rico tuve la oportunidad de ir a verla en el screening especial que hizo Warner Brothers para nosotros y de verdad que tengo que decir que Caribbean Cinema es un buen trabajo en cuanto a esto de la reapertura del cine la manera en que están distribuyendo las sillas de verdad me sentí súper seguro con esto del COVID de verdad recomiendo que hay mucha gente que obviamente esto es una decisión bien personal pero por lo menos el cine está tomando todas las medidas y están haciendo todo lo correcto para que cada uno de ustedes se sienta seguro ahora hablando de Tenet desde que empieza la película de verdad que te mantiene ahí la película está súper mind blowing me encantó todo lo que vi los elementos, la dirección, el guión, la actuación de verdad que Christopher Nolan lo hace de nuevo sabemos que a él le encanta jugar con los tiempos y esto no es la excepción Tenet está súper action pack es bien importante que mantengan siempre ojo a todos los detalles que se mantengan bien pendientes al diálogo porque es bien fácil de confundirse es bien fácil de perderse y después como que uno va a estar parado ¿qué está pasando? no entiendo bien es de ese tipo de película de verdad que no quiero dar muchos detalles porque es que no les quiero dañar la experiencia sí quiero decir que Tenet de verdad definitivamente es la película perfecta para volver y romper el hielo ir al cine y de verdad que si a todas las personas que están buscando volver al cine y todavía no tienen una película que los motivara de verdad que Tenet es la película y si pueden ir a IMAX mejor todavía la película tiene muchas escenas de acción los cuales son bien distintas a lo que uno está acostumbrado a ver por lo menos de verdad yo no creo que visualmente haya visto algo similar me encantaron las escenas hay muchas escenas que son como en reversa de verdad que el nivel de dirección está a otro nivel la película fue escrita también por Christopher Nolan definitivamente tú sabes él hace un muy buen trabajo tratando de explicar al detalle todo para que lo podamos entender de la mejor manera pero como quieras es una película que confunde yo la quiero ver de nuevo porque la quiero ver estar pendiente de otros detalles que a lo mejor no me pude dar cuenta si salí con dudas de la película si salí como que diantre ¿qué fue esto? ¿qué fue esto? no entendí so de verdad que ese tipo de película es que abre espacio al debate abre espacio a que te sientas con las personas con las que vayas a verla y hablar de la película en cuestión de qué fue lo que pasó qué fue lo que entendieron cuál era el enfoque habrán más no habrán más de verdad es tremenda ahora ¿qué categoría le voy a dar a la película de Tenet? definitivamente esto es un cacique hands down no hay break de verdad que la película cuenta con todos los elementos necesarios para hacer la experiencia única una aventura y de verdad tiene la historia tiene la actuación tiene la música de verdad que te mantiene también va a concordar con las escenas yo la vi en CXC y se escuchaba brutal imagino que en IMAX debe escucharse más espectacular espero que les haya gustado este video saben que pueden seguirlo en todas mis redes como Atavitv y con eso los dejo estamos out chau 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 chau